Muy buenos chicos y chicas, ¿qué tal estamos? A ver, este es un vídeo informativo, ¿vale? Por favor, esto ya es súper importante, por favor, escuchen por un momentito, por un momentito. Hola, soy Don Santi, escúcheme durante un momentito nada más porque esto es súper, súper importante. Hemos hecho vídeos de esto miles y vamos a seguir haciéndolo si esto sigue un problema porque sé que la gente no escucha, aunque se le diga una, dos, tres, cuatro, cinco, siete mil veces. Así que aquí va otro vídeo. Otro vídeo sobre una falsa Doña Gregoria que esta vez se ha hecho incluso una página web bastante bonita, por cierto, te ha quedado la página web muy bonita, Gedionda o Gediondo, no sé quién eres. Sé que eres de Puerto Rico porque estás utilizando un número con un prefijo más uno, así que eres de o de Puerto Rico o Estados Unidos o incluso de Canadá, de alguno de esos tres países. No te preocupes que dentro de poquito lo vamos a saber. Este caso, chicos, chicas y demás, es muy importante. ¿Por qué? Porque este señor, señora o entidad de Betesutú a saber dónde, ha hecho no solo esta página web que pueden ver aquí, que por cierto se llama ritualesgregoriapérez.com, esa página nosotros no la hemos hecho, nosotros no la respaldamos y por supuesto lo que encuentran aquí es totalmente falso. ¿Qué es lo que me da rabia de esto? Que como pueden ver aquí en el centro, están poniendo vídeos del canal oficial de Doña Gregoria, que seguramente cojan el enlace y los pongan aquí, para añadir un poco de, ¿cómo se dice? Para incredibilidad al asunto, cosa que no ayuda en nada. Que son basura. Gente, yo ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Gregoria, Doña Gregoria, Don Manuel y yo, solo tenemos el canal de videntegregoria.com Y recetas brujeriles. Y recetas brujeriles, ¿vale? Si algún día os encontráis una de estas páginas o parecido por internet, de alguien que os haya dicho, cuidado, porque esa no es Doña Gregoria. Falso. ¿Cómo se puede saber también que no es Doña Gregoria? Muy fácil, muy fácil. Vamos primero aquí a este simbolito de Facebook, que se ve que la persona ha hecho un Facebook. ¿De qué es el Facebook? De, a ver si lo puedo encontrar. No, ahora no lo puedo encontrar, claro, porque lo bloqueé. La cosa es que si ya pone aquí que es Doña Gregoria y dice que tiene Facebook, no es Doña Gregoria, porque nosotros hemos dicho millones de veces que en este canal no hay Facebook, no hay WhatsApp, no hay Instagram. Solo tenemos YouTube, maldita sea. Es que lo decimos todo, todo, todos los días. ¿Vale? Otra cosa muy importante, lo que estaba hablando antes del prefijo. Aquí tiene un botoncito para una consulta gratuita. ¿Qué pasa si yo le doy clic? Pues pasa que me llevo automáticamente a la página de WhatsApp para empezar a chetear con un número, que por cierto, aquí podéis ver con el más uno, que no es de España. ¿De dónde es Doña Gregoria? La Doña Gregoria original de España. El prefijo oficial de España es más 34. Y aquí pone más uno, que bien puede ser de Canadá, de Estados Unidos o seguramente en este caso sea de Puerto Rico. ¿Por qué no me extraña que haya alguien de por ahí intentando engañar a la gente? Aparte que estos números tampoco son comunes aquí, así que imagínense. Lo que voy a decir, chicos y chicas, que, bueno, ya he dicho muchas otras veces, es que, por favor, no se dejen engañar. Si son nuevos, si son nuevas suscriptoras, por favor, denuncien las cuentas falsas, denuncien estas páginas. Comenten los vídeos que pongan ahí. Comenten. No, los vídeos aquí no, porque son vídeos del canal oficial de Doña Gregoria. Pero cualquier publicación que ponga a esta gente, por favor, boicotearlo. Boicotearlo porque se están pasando a hacer por una persona. Eso es ilegal y, aparte de eso, pueden estar dañando la imagen de Doña Gregoria. Se han puesto aquí a poner, yo es que no, vamos, vamos, no tengo ni idea de las cosas que habrán puesto aquí, pero me lo puedo imaginar. Y parece muy profesional la página, ¿eh? Pero no se engañen, por favor. Esto no es de Doña Gregoria. Han robado fotos que ha puesto allá en vídeos, pero, vamos, un montón, un montón de cosas. Flipa, 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 flipa. En fin, chicos, chicas, por favor, tengan muchísimo cuidado con lo que encuentran por ahí. Si un día la Doña Gregoria original decide hacerse una página web, no se preocupen que ella lo avisa con antelación, ella lo pone en los vídeos y ahí ya lo veis vosotras. Pero, hasta el día de hoy, no va a haber y no existirá ninguna página web de estas, ni página web de TikTok, ni de Facebook, ni de Instagram, ni de su puta madre. Yo ya sé que no sé cómo decirlo, ¿vale? Yo entiendo que hay gente nueva que se puede ver engañar por estas cositas. Y si sois nuevos, nuevas, ya lo digo por última vez. En el canal solo está este, unos cuantos más que tenemos ahí de recetas brujeriles, y nada más. Todo lo oficial que salga por ahí tiene que salir antes en el canal de YouTube nuestro. Si en el canal de YouTube nuestro avisamos de que, hey, mira, hemos abierto una cosita, pues, oye, ahí ya se sabe que es oficial. Si no decimos nada, pues, oye, seguramente sea algo falso. Por favor, hay que tener también un poquito de conciencia propia y de saber lo que tiene uno delante. Hay que pensarse las cosas antes de entrar a estas mierdas de páginas, que son basura, y decir, ah, no, mira, es doña Gregoria. Ahora doña Gregoria está haciendo consultas por internet. Nunca hemos hecho consultas por internet. Las consultas las hacemos por email, el email de evidentegregoria.gmail.com, y en los directos hacemos tiradas de tarot. En el canal oficial, Gregoria Pérez Pérez, vidente, gregoria.gmail.com, no hay otro correo, solo está ese. Cuando se contesta por teléfono, tienen que saber que solo pueden oír la voz de la doñita, o que siempre la van a oír. No, no, es que si alguien nos contesta por teléfono y no es la voz de la doñita, no es doña Gregoria, y ya está, ya está, se acabó. Si alguien nos contesta por teléfono y no es la voz de doña Gregoria, o notáis la voz rara, no es doña Gregoria, que no hay más misterio en el asunto. Nosotros no sabemos quién hace estas páginas. Yo creo que incluso puso aquí el canal oficial para intentar engañar. Mira, ¿lo ves? Incluso pusieron una especie de enlace al canal oficial de doña Gregoria para intentar engañar a la gente. Chicos, chicas, lo vuelvo a repetir y ya por última vez en este vídeo. Si nosotros algún día hacemos alguna página web o cualquier otra cosa para vosotros y vosotras, nosotros, como canal, lo avisaríamos antes por YouTube y pondríamos enlaces y todo para que vosotros y vosotras entréis a esa web. Pero tenéis que saber que esto que veis aquí delante no es de doña Gregoria, no es de don Manuel, no es mío, no es de nadie que esté asociado a este canal. ¿Vale? Así que, por favor, la próxima vez tengan cuidado que hemos visto... Esta es mi voz. Aquí está doña Gregoria, por cierto. Aquí estoy yo. Ahí, pero sí, si copiaron todo lo... A ver, Gregorio, un momentito que... Le mandaron a este canal, soy oficial. Sí, sí. Y Dios mío. Por favor, gente, la próxima vez que os encontréis con estas cositas, denunciad a los otros, por favor, pensad un momentito antes de gastaros del dinero en una tal Gregoria que dice que hace tal o cual y, por favor, pensad con la cabecita, no penséis con el culo, ¿vale? Que cuando hay alguien que se intenta pasar por otra persona se nota, coño. Se nota un montón, se nota un huevo. Y si les están cobrando... Y si... Bueno, eso ya va a empezar. Si hay una doña Gregoria que os dice, no, mira, yo los trabajitos los cobro a 500 cada uno. Desde el momento que esa persona ya te diga que está cobrando los trabajos a 500 o el dinero que sea, esa o ese ya no es doña Gregoria. Doña Gregoria, desde el día uno, desde que empezó su canal oficial de YouTube, nunca ha pedido nada por los trabajos. Eso es. Lo repito, yo entiendo que hay personas nuevas en el canal que no entiendan mucho la dinámica y se dejan engañar por... Pues esta gente es hedionda. Pero, por favor, pensad un poquito antes de engañaros por esta gente. Lo digo en serio porque no es solo una persona, son unas cuantas. Y, chicos, yo sé que no todo el mundo tiene la agilidad propia en internet para no dejarse engañar por esta gente, pero, chicos, hay que pensar las cosas, ¿vale? Antes de gastarse 500 euros en un trabajo que te dice una persona X que no se parece nada con Doña Gregoria. Por favor, tenga mucho cuidado, ¿vale? Lo vuelvo a repetir. videntegregoria arroba gmail punto com. Ahí es el único correo que tenemos y, por favor, si tienes alguna preguntita, enviadla a ese correo. Repito, videntegregoria arroba gmail punto com. Todo junto en minúscula y, por favor, vidente con V. No me sean burros. ¿Vale? Nada más, chicos y chicas, nos vemos esta noche dentro de unas pocas horitas para empezar un nuevo directo en nuestro canal donde podréis hacer preguntas de tarot y demás. Por favor, tenga mucho cuidado en internet que todo está lleno de chorizos, ¿vale? Así que, nos despedimos. Soy Santiago David y espero que tengan bonita noche, tarde, mañana, lo que proceda. Adiós.